Es otra de tantas madrugadas, dispuesto a perderme otra escapada Es lo que quiero con toda el alma, es como lo siento, no me importa nada Es otra de tantas madrugadas, dispuesto a perderme otra escapada Es lo que quiero con toda el alma, es como lo siento, no me importa nada Dame lo que tengas, es mejor que nada, cuatro putas perras malgastadas Este es el momento de encontrarme con mis hadas Sigo perdiendo hasta que no me queda nada, y perderme contigo sí que me molaba Ahora solo me siento a imaginarla, con un litro de vino, marca blanca Aquí abajo todo es ficción, la multitud alrededor Caras desconocidas mientras yo hablo solo es lo que me quedo He cruzado la línea y ya estoy loco Y ahora solo me siento a imaginarla, con un litro de vino, marca blanca Aquí abajo todo es ficción, la multitud alrededor Caras desconocidas mientras yo hablo solo es lo que me quedo He cruzado la línea y ya estoy loco, y mi punto de vista equivoco Y mis soliloquios entre vómitos, mi cabeza cedora de malos rollos De acá para acá, arrastrando mi agobio Se ha acabado la priva, qué mal rollo Hora de reciclar entre el esombro Siempre hay que sacar si estoy al oro ửa la línea y ya estoy loco En casada She's a la hermosa I don't know 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 Gracias.